Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Si vendiese todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Pues su amor no se compra ni se merece Su amor es un regalo de gracias se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Si vendiese todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Pues su amor no se compra ni se merece Su amor es un regalo de gracias se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Yo quiero Quiero conocer a Jesús 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 Jesús Quiero conocer a Jesús 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 Quiero conocer a Jesús Jesús Quiero conocer a 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 Jesús Tuyo es el reino, tuyo es el poder Y tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino, tuya es el poder Y tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino, tuyo es el poder Y tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino, tuyo es el poder Y tuya es la gloria por siempre, amén Por siempre, amén Amén, 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 amén Amén, amén, amén Mi amado es el más bello entre millares de millares Mi amado es el más bello entre millares de millares Mi amado es el más bello entre millares de millares Mi amado es el más bello entre millares de millares de millares Mi amado es el más bello entre millares de millares de millares